hola amigas hola amigos bienvenidos un día más a canal de brass hoy con la tercera etapa de la volta o al garbe en esta ocasión vamos a pausar en esta ocasión nuestro rol en la etapa va a ser el de gregario y aparte de luchar también por los puntos de la montaña nos dice que estamos a las órdenes de nuestros jefes de equipo de fila y esa es nuestra responsabilidad debemos seguir las instrucciones que recibamos y tratar de obtener los puntos para la clasificación de la montaña bueno el equipo en general está conformado por gregarios salvo ángel rabollido que hoy rodará con un perfil de rodador agresivo vamos a darle para adelante sacamos pausa vamos a darle para adelante aceptamos aquí y vamos a ver dónde estamos situados si estamos bastante atrás vamos a pausar nuevamente vamos a enviar a nuestro corredor hacia adelante en principio vamos a poner un esfuerzo del 40 y enviarlo poco por poco a poco hacia adelante y cuando salgamos de aquí hayamos llegado a de aquí de la ciudad ya hemos llegado a la carreta de pelotón pues haremos un breve análisis de lo que es la etapa en sí que tal como decía ayer que es la etapa reina de la Volta a la Carta tenemos ahí unos corredores que nos están patronando vamos a subir un poquito más fuerte al 45 hoy partimos con un menos 2 en la condición física con lo cual tampoco estamos muy predispuestos a hacer una gran etapa entre la condición física y lo que vamos a tener que hacer de gregarios intentaremos entrar otra vez dentro del top 50 bueno, de momento vamos a pausar, vamos a tomar posición bueno, mismamente de De Klerk vamos a tomar posición vamos a ponerle al 70, el esfuerzo físico y ya estamos en tomar posición y vamos a controlar bueno, vamos allá con el análisis de la jornada bueno, la jornada empieza con un alto de tercera categoría al cual aún llegamos es una aerografía bastante acidentada continuo de subir y bajas luego aquí en la zona más próxima a la zona central de la etapa tenemos dos sprints intermedios más adelante un alto de segunda categoría con unas rampas que no afrontan demasiada que no tienen demasiada complicación y acabamos la etapa en alto y acabamos la etapa en alto de la categoría tenemos aquí a un compañero que está tirando de nosotros un poquito a Daniel Freitas que nos está protegiendo ahí para mantenernos en esa posición y que no gastemos demasiadas energías este es el grupo de la escapada tenemos una pequeña escapada a tres minutos en esta primera ascensión de tercera categoría ya veis que la distancia con respecto al pelotón que ellos están hallando en la parte superior de la pantalla no es demasiado alta ahora que están tapados con los árboles la cabeza de carrera tiene ahora más de dos minutos sobre el pelotón los corredores temen esta subida tiene un porcentaje medio escalofriante el esfuerzo está al 75% para este alto no deberíamos tener mucha complicación pero bueno, ahí en esa zona era un poco complicada al 75% la superamos damos este falso llano y luego continuamos la ascensión no debería haber más de un problema ya y vamos entonces a analizar la pantalla de informe de información donde es el alto donde se acabamos donde acaba la etapa es un alto de tercera categoría también con lo cual tenemos un tercera, dos sprints intermedios un segundo y al final el alto en tercera categoría en la clasificación que vamos más adelante la diferencia se ha reducido estamos de octavos ataque en la cabeza del grupo y en la de jóvenes estamos de quintos nos mantenemos ahí vamos a intentar luchar por ambas clasificaciones las clasificaciones ya estamos llegando a la cima ahí tenemos la pantarta del alto de la montaña el premio de la montaña y el descenso vamos a bajar el esfuerzo al 70% para recuperar las energías que hemos perdido en la ascensión y continuamos ya la ventaja se está distanciando ya la tenemos ha levantado un poco el pie el equipo del líder no debe estar muy preocupado por la escapada hoy tenemos todos los stats negativos es lógico si estamos con la condición física negativa lo normal es que los stats estén negativos con lo cual teóricamente debería suponer menos puntuación de la que realmente tenemos cada uno de sus valores estamos con la condición física la pendiente es muy pronunciada y los corredores lo van a acusar este es uno de los pequeños saltos que tenemos a lo largo de la etapa no puntuables, estamos llegando ya a la cima de hecho la cabeza de pelotón ya ha llegado están empezando a producir cortes en la parte trasera del grupo el ritmo es demasiado elevado vamos a intentar tirar un poquito para adelante porque nos vamos a quedar cortados de un momento a otro vamos a subir el nivel de esfuerzo porque el pelotón está tirando bastante rápido a unos 45 km hora vamos a intentar ir hacia adelante otro poquito más, otro ropecheto este ya no tan complicado y como veis los capechitos estos son continuos, ya decía antes que la etapa de hoy era bastante acidentada aparte que en lo menos la distancia del total del campo arriba nos fijamos el pelotón ha aminorado la marcha los equipos representados en la fuga obviamente no van a tirar depende de los demás el organizarse para cazar tenemos un pequeño grupo que se ha quedado descargado del pelotón principal lo tomamos a menos dos minutos y medio los corredores bajan a pedir habituallamiento líquido como veis ya llevamos un trecho aproximadamente un tercio de la carrera y ahí tenemos al al grupito que va a escapado un grupo de ocho corredores la escapada ha conseguido una buena renta y nadie en el pelotón parece decidido a ir a por ellos el grupo no parece muy preocupado en seguir a los escapados han reducido el ritmo y estamos a 10 kilómetros el primer espin intermedio de la jornada los corredores han puesto tierra de por medio de momento los corredores están haciendo el mínimo esfuerzo la escapada sigue en su curso sigue abriendo grupo entre ellos el pelotón el pelotón principal que ya están a 7 minutos juntos y ya están a 7 minutos juntos y ya están a 7 minutos juntos y nosotros nos mantenemos ahí en cabeza del pelotón todo el equipo está luchando ahí en cabeza del pelotón tenemos nuestras posiciones ahí para estar atentos y ver si nuestro hombre de hoy los equipos están tirando del grupo para reducir la diferencia con los escapados es el precio de no haber metido a nadie en la fuga acabamos de pasar el primer sprint intermedio de la jornada lo que no entiendo muy bien es porque el juego escoge a Ángel Rabollido para ser, por así decirlo, líder de la etapa de hoy dentro del equipo cuando tiene una condición física similar a la mía y hay otros corredores que están en positivo como puede ser Mestre o Alarcón pero bueno, la IA es así de caprichosa los corredores están llegando a las rampas del 10% el equipo de líder siempre tiene que dar la cara y ya nos estamos aproximando al segundo sprint intermedio de la jornada de hecho, la escapada ya lo acaba de cruzar ahí tenemos a nosotros de la escapada como digo, ya cruza la pancarta del sprint intermedio los corredores llevan prisa el ritmo de carrera es frenético y nosotros continuamos ahí en los puestos, no precisamente cabeza de pelotón pero sí en puestos torrenteros tenemos a varios compañeros de equipo que están aposando el desgaste físico de hecho todos con la condición física en principio de ellos en cuanto a lo que se hiciera el análisis de la coleta muestran las patas de la energía y esto la señora lo muestra y ahora mismo uno de los que estarán prácticamente a punto de quedarse a desgastar de hecho yo no sé si al paso por el alto de segunda categoría alguno de ellos no se quedará a desgastar casi estaría seguro de que así va a ser cuando la carrera se empina tanto parece que hay campos magnéticos en el asfalto ya tenemos ahí al lado el alto de segunda categoría estamos en disposición de facilitar la diferencia entre el escapado y el grupo perseguido cuando quedemos ahí a las inmediaciones de del alto de segunda categoría El líder del equipo está haciendo trabajar de lo lindo a todos sus hombres Se ven caras de sufrimiento en la cola del pelotón Cada vez menos corredores pueden seguir el ritmo De hecho las rampas estas ya están haciendo Vamos a pausar un momentito y vamos a darle orden a nuestro corredor De que se vaya para adelante Vamos a ponerlo al 50 de esfuerzo en ralegos Y vamos a darle para adelante Aquí también hay posiciones delanteras Porque a este ritmo nos vamos a quedar descolgados En cuanto reutilizamos el puerto de seguridad La escapada no ha sido del gusto de todo el mundo Y el pelotón ha aumentado la marcha para darle escapa En este trato, el trecho que nos es un poquito más favorable Somos capaces de avanzar puestos Vemos ahí los hombres del X que nos están haciendo otra forma Los corredores van a tener que soportar rampas por encima del 10% de desnivel Estamos acusando el desgaste intentario para adelante ¡Otro ataque en cabeza! Vamos a pausar ahí Vamos a ver Gran Ventoso 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 Tienes este hombre por aquí Costa Pues la verdad Vamos a ponernos a rueda de Costa Y ahí al 80% Intentar tirar para adelante No perder posiciones Ahora en esta ascensión Se produce una escapada en cabeza de carrera Y intentar mantenernos ahí No quedarnos cortados Y hay varios grupos por detrás del pelotón principal Lo está pasando mal nuestro corredor El grupo cada vez es más reducido por el fuerte ritmo que están marcando en cabeza Lo que acabamos de ver es el alto donde se acaba la etapa Solo que entraremos por otra vertiente y por eso tendrá otra categoría Ya puede ser segunda como siempre está en este paso Entraremos por otra vertiente Seguramente será de categoría de 3 Bueno, como he dicho Ya nos hemos quedado cortados A ver si recuperamos un poquito Vemos cerca un descenso bastante prolongado A ver si somos capaces de no perder demasiado De que no se nos abra demasiado hueco por delante Y poder alcanzar todavía a la gente que va por adelante Ya solo es cuestión de unos pocos kilómetros Tenemos ahí a Juanjo Lovato Vamos a coger la rueda e intentar ir para adelante A ver si somos capaces de ir al remolte de Lovato Y a las posiciones Bueno, se cayó ¡Caída, caída! Nuestro compañero Ángel Rebollido se acaba de ir a tierra Nosotros nos seguimos ahí Manteniendonos ahí en ese pequeño grupito Y recuperando un poquito de energía No muchos, pero algo estamos recuperando Veamos a nuestro hombre Que se mantiene ahí en las ciudades De este pequeño grupo de 18 La verdad es que el pelotón ya nos saca Algo más de tres minutos Estaba viendo las posiciones Que ocupan cada uno de nuestros compañeros de equipo Y solo tenemos un compañero de equipo Por delante nuestra Que es Rafael Mestre Vamos a aprovechar ahora Que estamos en descenso Para habituarnos de agua Que vamos un pelín justos Después de estar haciendo la goma un rato El corredor se queda de manera definitiva La barrera, como vemos, viene bastante rota Porque se puede ver desde estas imágenes aéreas Hace un poquito, hace unos segundos Se veía como teníamos por detrás otro grupo Ya estamos en la zona esta De continuos retechos en una subida En una altitud Ya a algo menos de 50 kilómetros para el metro Cuidado, caída en el grupo Hay varios corredores afectados Pinchazo de un corredor Cuidado, caída en uno de los corredores afectados Ya tenemos un corredor de la rata Ale los incendio Sal Quiets Nuestro colorado continúa ahí, vamos a poner por detrás, aproximo a otro grupo, tuvimos suerte de poder meternos en este grupo y continuar en él mismo para adelante, porque si no, tal como lo estábamos pasando hace unos momentos, pues seguramente nos hubiéramos quedado más cortados, nos hubiéramos ido mucho más atrás y hubiéramos perdido seguramente más tiempo cuando tenemos a meta. Para afrontar estos desniveles tan grandes es muy importante elegir el desarrollo adecuado. Los valores de los stats, pues es una temporada de aprendizaje, pero el objetivo es llegar a final de temporada tener puente fichar por un equipo ya de Continental Pro. No me preocupa demasiado el conseguir grandes resultados, porque a diferencia de... La carrera está pasando factura, hay un corredor que está descolgado del grupo. No solo los puestos obtenidos, sino también el cumplir con el rol que se te marca en cada una de las etapas. Eso nos da una serie de puntuaciones y, en función de eso, vamos ascendiendo nuestros stats y nuestro nivel. Con lo cual, de aquí a final de temporada, yo supongo que alcanzaremos un nivel lo suficientemente bueno para que nuestro joven corredor se pueda pasar a un equipo de categoría Continental Pro. Un corredor se ha golpeado brutalmente contra la carretera. Afortunadamente parece que las consecuencias no son graves. y nos quedan algo más de 26 kilómetros para llegar a la meta. 15 kilómetros a línea de meta. Estamos iniciando una zona de descenso, que nos llevará prácticamente al inicio del puerto donde está situada la meta. Tengo que decir que me está sorprendiendo que nuestro corredor haya recuperado parte de la energía gastada a pesar de llevarle un nivel de esfuerzo en el 85. Los corredores están entrando los últimos 10 kilómetros. En cuanto entramos, ha formado parte de este pequeño grupo y ahí lo hemos venido manteniendo. Y la verdad, a pesar de ello, pues fue capaz de recuperar energías y de mantenerse en la disciplina del grupo. Y la verdad, a pesar de ello, pues fue capaz de recuperar energías y de mantenerse en la disciplina del grupo. Y la verdad, a pesar de ello, pues fue capaz de recuperar energías. Para verse la foto de la carrera de la manera en que lo hizo, pues no hubo opción para poder ayudar a Ángel Rabollido tampoco. Entonces, por eso no hemos recibido ningún tipo de orden durante el resto de la etapa. Y hemos podido tirar para adelante con un corredor libre. Ahí está nuestro compañero. Los chicos que están tirando no van a hacer muchos amigos en el pelotón con este ritmo. Se está perdiendo posiciones. Y aquí ya le vence. A ver si se mantiene en el grupo. Último kilómetro. Los corredores comienzan a prepararse para el sprint. Y ya nuestro corredor sí que ya no puede más. ¡Uff! Victoria sobre la línea. El último golpe de riñón ha sido fundamental. Todavía quedan por llegar muchos corredores después de la terrible jornada de hoy. Prácticamente para la meta. Vamos a darle el gel para que podamos, si no esprintar, marcar un pequeño nivel de esfuerzo superior al que tenemos de cara a entrar en la meta. La victoria ha sido para Chris Froome. Segundo, Tim Belins. Tercero, José González. Y nosotros... Las rampas más duras están a punto de llegar. Es la parte más exigente de la subida. Parece que nuestro compañero, Ricardo Mestre, tiene un poquito más de fuerzas que nosotros. Y nos saca unos metros. Estamos ahí a kilómetro y medio para entrar en meta. Y nuestro corredor está prácticamente desfallecido. Pero bueno, hay que tener en cuenta eso, que es un corredor joven, 19 años. Los valores de los stats son muy bajos y es nuestra primera temporada en un equipo profesional. Entramos en meta. Y nos vamos a ir directamente a la pantalla de resultados para ver la posición en la que hemos entrado. Hemos seleccionado para ustedes los momentos más interesantes de la carrera. Vamos a... Uff, Dios. Hemos entrado en una posición 81. Eso nos coloca bastante mal. 65 de la general. Bueno, pues nada más, amigos. Vamos a ver en la montaña cómo vamos. Seguimos en el puesto número 11. Y entre los jóvenes, en el puesto, aquí hemos perdido posiciones en todas las disciplinas, en todas las categorías. Pues nada, hasta otra etapa, que ya será la cuarta de esta vuelta a Walgarve. No olvidéis darle like, suscribiros si os gusta el canal. Y hasta otro día. Chao, chao. Chao. Chao.